¿Qué tenía que hacer ahora? Retirar a la nena del colegio, ¿cierto? ¡Hay hoyos! ¿Eh? No, ¿dónde? ¡Má! ¿Qué? El cepillo del pelo no está en el baño, no lo encuentro Mirá, llego a ir yo y lo llego a encontrar, vas a ver, ¿eh? Ay, eso me salió igual que como me decía mamá Me salió re bien Voy Y a ver, a ver, córrete Y a ver No, no está Ay, no, claramente yo no tengo el poder que tenía tu abuela Llámala a ella si querés que lo encuentre Yo no te lo 112 Gracias, señor No te lo he wants No te lo he wants written No te he wants No te lo he wants No te voy a provided